Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y aquí estamos como cada semana listos para hablar de lo más relevante en cuanto a fútbol femenil se refiere y es que tenemos muchísima información, ha concluido la jornada número trece de esta clausura dos mil veinticuatro, ya estamos entrando en la recta final de la fase regular y empiezan de igual forma a vislumbrarse cuáles van a ser los equipos que van a estar en la fiesta grande de este torneo, pero de eso y otras cosas estaremos hablando a lo largo de este espacio, para lo cual como ya es una tradición, nos hemos dado a la tarea de invitar a grandes amigas y expertas para que compartan con nosotros su punto de vista respecto a los temas más relevantes y saludo primero con muchísimo gusto a veré Padilla, a veré cómo te va, muy buenas noches. Hola Juan, muy buenas noches para ti, para Gaby, Vane, y Fere que en un ratito más se estará conectando con nosotros, pues se terminó una jornada de la liga MX femenil agridulce por lo que ocurrió en Puebla, lo iremos desmenuzando por supuesto, pero también ya tenemos clasificada la liga que precisamente son las amazonas que van a querer ir por el bicampeonato, también esta semana será de fecha FIFA, pero creo que sobre todo lo que va a venir para la selección femenil, porque se van a sentar con dos rivales muy interesantes que están teniendo un cambio impresionante que son Colombia y Nueva Zelanda, y Australia, perdón, perdón, también quedé con lo del mundial. No, de acuerdo, equipos mundialistas como bien lo menciona, a ver, y ahorita también vamos a platicar un poco de ello. Gaby Martínez, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches a todos, un placer estar nuevamente con ustedes, gracias por invitarme, y bueno, sí, listas para hablar de todo lo que concierne al fútbol femenino. De acuerdo, Vani Molina, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juanfer, como siempre un gusto estar esta semana con ustedes, y bueno, que Gaby y Bere nos estén acompañando, ya saben que como siempre es un gusto poder platicar con todos ustedes. No estoy nada contenta con lo que fue la generalidad de la conclusión de esta semana. Obviamente me da gusto que se clasifica, ya tenemos este primer clasificado, pero creo que al final le cuento, si ya lo, como dice Belén, ya lo iremos desmenuzando, para mí la balanza es mucho más negativa en términos generales, por toda la sensación que positiva, y bueno, obviamente también hubo otros resultados que fueron bastante buenos, rápidamente comentar lo del clásico tapatío, que creo que fue bueno en general, pero también ahí con sus demoles, entonces, pues bueno, bastante que platicar y desmenuzar, como ya lo decía Bere, previo a este parón de fecha FIFA, que también nos va a traer, pues, cosas bastante interesantes por analizar, ya en tema de selección en este momento. Es correcto, es correcto, también vamos a hablar, como bien lo mencionas, de tema internacional, y otras cosillas que también ahí tenemos preparadas. Fernando Rodríguez, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan, por supuesto, saludar a Vane, Gabi Vérez, que sabe que siempre es un gustazo que estén por acá con nosotros, también un saludo a Diego, que seguramente nos está viendo, este, ahí, y pues nada, yo, hay chisme, hay chisme, este, pues, bueno, que sucedió esta semana, este, Vane, no sé que no le gusta, o sea, Tigres va al bicampeonato, pero bueno, les gusta hacerse. Normal, de algo hay que cerrarse, ¿No? Le gusta, le gusta hacerla de emoción, eso está bien, es parte de, es parte de, pero bueno, de ahí en fuera, creo que hay cositas interesantes que sucedieron esta semana. Es correcto, es correcto, porque, bueno, pues, vamos a entrar en materia, luego el tiempo nos anda comiendo, se jugó la fecha número trece de este clausura dos mil veinticuatro, y bien lo mencionaron, ya hay el primer clasificado que es Tigres, normal, no es ninguna sorpresa, no estamos descubriendo el hilo negro, ni mucho menos, me parece este, el torneo más decantado en donde Tigres es favorito, pero por mucho, pero, bueno, independientemente de eso, Vere Padilla, no sé con qué te quedas tú de esta fecha número trece, porque al final de cuentas, pues, bien lo mencionaba Vane, ¿No? Hay circunstancias interesantes, y ¿Qué sería lo que más llamó tu atención de esta, de esta jornada, Vere? Sinceramente, y concuerdo que, pues, quitando lo que pasó en Puebla, esta jornada, pues, pasó, pues, resultados predecibles en algunos casos, la victoria del América en el Clásico Joven, que León sigue en plan grande ahora que goleó al Mazatlán tres cero, el Clásico Tapatío, entre Chivas y Atlas, que la verdad fue un partido muy interesante, donde tanto Blanca Félix como Daniela Solera fueron las figuras del encuentro, son factores fundamentales, pero creo que sobre todo también, este, que por lo menos equipos como las Tuzas y el Toluca siguen en plan grande de querer estar en la liguilla, y no es la excepción. No, de acuerdo, de acuerdo, creo que ya empieza, ¿No? A conformarse el pelotón de los equipos que están por entrar a la fase final, justo lo estábamos platicando ya un poco la semana pasada, y se siguen manteniendo, ¿No? De una forma u otra, equipos como el conjunto de León, Juárez, Toluca, que saben que de alguna forma quizás ahí está todavía la pelea por los últimos boletos, no están aflojando el paso porque saben que es fundamental para ellos precisamente el el no dejar ir unidades, el tratar de sacar lo la mayor cantidad de puntos posibles para de una vez por todas asegurar su puesto en la fase final, y hay otros que pues ahí, ¿No? Dirían por ahí, mueven la patita, están todavía intentando arañar esos lugares, aunque no sabemos si les va a alcanzar. Gaby Martínez, bueno, a tu parecer, ¿Cuál podría ser alguna, alguno de los resultados que más, que más llamaron tu atención? Porque, bueno, bien lo mencionaba a Bere, el América, el América es uno de esos que anda también, eh, intentando escalar posiciones luego de que se nos cayó al cuarto peldaño de la clasificación general, Gaby. Bueno, mira, de los resultados que a mí más me llamaron la atención fue el de Pumas, venciendo a a Santos en su casa, creo que Pumas, ahí va, bien pianito. Pero aprovechó, ¿No, Gaby? Santos, anda. Sí, 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 pero, pero también había, te había sufrido mucho igual que el equipo varonil de expulsiones, de de mala conducta a las jugadoras, y creo que se están empezando a alinear, eso es eso es muy importante, o sea, el resultado, evidentemente, cuando te enfrentas a un equipo más débil, pues es es lógico, ¿No? Que se dé el resultado a tu favor, pero Pumas había sido su propio enemigo, y Pumas está empezando a alinearse, a ser disciplinada, y a partir de ahí empieza a tener mejores resultados, eso me parece que es muy bueno para el equipo universitario, porque hace dos, tres jornadas Pumas estaba en el lugar doce, y ahorita está en el lugar cinco, o sea, ya está metido completamente en la liguilla. Otro resultado, el de Pachuca, también creo que las Tuzas empezaron medio, medio, no daban, no daban a lo mejor ese do de pecho, como no, como se podría decir de alguna manera, pero ya están en segundo lugar. Entonces, las Tuzas creo que también es un equipo que, aún no teniendo las estrellas, que puede tener a lo mejor Tigres, ¿No? O no teniendo la expectación que puede tener América, porque América, si bien también ha tenido un ajuste durante todo el torneo, siempre tiene esa expectación de que tiene a Andrea Pereira, ¿No? De que, de que es un equipo que ha estado llegando a las finales, las Tuzas ya están también en el segundo lugar, y hay que tener cuidado con ellas. Y ¿Pachuca es la revelación de este torneo, a tu parecer? No, yo creo que Toluca y León. Yo les daría ese 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 título a a Toluca y a León. Pachuca es un equipo que ha trabajado muy bien, de hecho, si Pachuca no entra a la liguilla, yo creo que se concede, con se debería de considerar un fracaso para las Tuzas, ¿No? Creo que es un equipo que que ha trabajado bien a lo largo de cinco o seis años, que ha estado en la liguilla, o sea, que que la que el Pachuca no esté en los primeros lugares sería la sorpresa, ¿No? Cuando empezó, cuando empezó el torneo, de eso se hablaba mucho, ¿No? ¿Dónde están esas Tuzas? ¿Dónde están esas Tuzas que avasallaban? ¿Dónde están esas Tuzas que que fueron las campañas de goleo, que impusieron récords, ¿No? O sea, Pachuca es normal que esté ahí, y pero bueno, hablando de de lo que hablábamos la semana, el programa pasado, donde decíamos que hay como dos, dos torneos, ¿No? Que están jugando a la par, en la liga MX, ¿No? Entre los que están peleando acá, la liguilla, y ser campeones están los que están peleando por ir subiendo poco a poco, por ir sumando, me parece muy rescatable, y darle el valor que que es, o sea, nada más no hacerlo más grande, el resultado de Necaxa, Necaxa ya está en el lugar número 15 o 16, me parece, entonces, creo que las centellas también están haciendo lo que pueden, con lo que tienen, un torneo digno, ¿No? O sea, no, no, no estoy diciendo que sea el gran torneo, no estoy diciendo que sea la revelación, ni mucho menos, pero sí creo que están dando un torneo digno, y y bueno, este, esos son los resultados que desde mi punto de vista son de rescatar. No, de acuerdo, de acuerdo, y vaya, dentro de lo que cabe, coincido con ustedes, ¿No? También mencionaba ver algunos resultados un tanto predecibles, sí, normal, porque al final de cuentas, no hubo tantas sorpresas, digámoslo así, en esta fecha, pero a ver, Fernando Rodríguez, antes de pasar al tema de Tigres, ya de ahí explayarnos un poquito, este, gana el AME, mi querido Fer, y bueno, ahora sí como que respiran un poco, pero a secas, ¿No? Porque luego al término del partido, hay declaraciones de algunas jugadoras que dicen, sí, ya nos vamos, estamos en fecha número 13, Fer, y hay mucho humo de que ya se van a ir, no sé cuántos elementos de la América Femenil, que ya las están poniendo en otros equipos, o sea, como por qué, mi querido Fer, o sea, no entiendo cuando en estos momentos todo debería de ser unión para el conjunto azul crema, pensando lo que va a ser la fase final, ya muchas parece que están viendo otros horizontes a dónde se van a ir en el próximo mercado, ¿No? Ha sido una temporada rara, complicada, este, para América, para América Femenil, tras perder, pues, la final contra Tigres, la manera en cómo sucede, creo que, sí, esto no le beneficia en nada, todas tendrían que estar hacia el mismo barco, hacia el mismo objetivo que es seguir compitiendo y llegar a esa nueva final, primero enfocarse en el partido de la siguiente semana, que creo eso va a decir mucho, ¿No? De lo que puede aspirar a América en la liguilla. Pero viene, paró, Fer, o sea, tranquilo, no te preocupes todavía por eso, todavía, faltan un par de semanas. Pero al final de cuentas, pues, sí, tienen que empezarse a preocupar por eso, y ya después vemos lo que sucederá la siguiente semana, creo que al final, este, la, o sea, no, no está mal en que, bueno, ya empiecen a vislumbrar cómo va a estar, este, la siguiente temporada, es su futuro, están en su derecho de hacerlo, pero la manera en cómo se da de, bueno, pues, ya se van tantas jugadoras, este, van a venir, este, estas tantas, y dices tú, pues, no creo que eso haga como buena, le haga bien al grupo, lo trabaje bien, es un grupo frágil, si les afecta a lo que se dice fuera, aunque ellas no lo reconozcan, si les afecta, si lo ven, entonces, pues, creo que en ese sentido, pues, no, no, no está, no está en pro de, este, Claudia, pues, ella verá cómo arma el equipo, con Santiago Baños también, ahí verán cómo se gestiona esa plantilla, que esa plantilla tiene que tener salidas, por supuesto, tiene que tener llegadas, hay posiciones, pues, muy específicas que deben trabajar, pero todavía quedan cuatro, sí, son cuatro jornadas, si no me equivoco, de temporada, de temporada regular, son cuartas de la tabla general, entonces, pues, creo que todavía América tiene bastante, bastante por trabajar esta temporada, bastante por solucionar, por afrontar lo que será. Está bajo ahorita América, ¿no, Fer? O sea, cuartas de la clasificación, en comparación con otros torneos. Sí, cuartas, este, no, no, es, no, no es su mejor posición, en los últimos había sido segunda y primera, había estado compitiendo en esos, en esos dos lugares, pero bueno, es lo que le toca ahora, es lo que, es como se ha dado, lo que ha trabajado o ha dejado de hacer, y tiene que seguir compitiéndolo, pero también es un hecho que, bueno, la, la victoria ante Cruz Azul le da confianza al equipo, pero también esa confianza, volvemos a lo mismo, y vuelvo a esta misma término, que es un grupo frágil, es un grupo que sí se deja influenciar, es un grupo que, pues, sí está teniendo muchas cosas internas, pero, pues, al final tienen que sacar este torneo adelante, sí o sí, son las actuales subcampeonas, al final de cuentas, entonces, pues, eso se tiene que, se tiene que ver ya en el momento importante de la temporada. Parece que la campeonitis no le dio a Tigres, sino le dio a América, Fer, o sea, qué cosa, pero, bueno, ahora, precisamente hablando de las campeonas, hablemos de lo que ocurrió en el Estadio Cuauhtémoc, Vane Molina, porque la noticia, obviamente, no es la victoria del conjunto de Tigres, que lo hace de forma clara y contundente, seis por cero, contra las enfranjadas, sino, bueno, lo que le ocurre a Naya Rangel, ¿no? O sea, este episodio dramático que se da en el terreno de juego, en donde recibe un impacto, una fractura, incluso, y, pues, nadie sabía qué hacer, era toda una confusión, unos pedían el carrito, que no hay carrito, que nada más aplica para varonil o para femenil, las compañeras, evidentemente, de Naya ingresan con la camilla por, evidentemente, una situación de frustración, de desesperación, o sea, y bueno, fue un verdadero caos, no le podemos decir de otra cosa, fue un caos total lo que se vivió en el Estadio Cuauhtémoc, y, bueno, esto quizás prende las alarmas, ¿no? Porque bien lo comentabas, al final de cuentas, el resultado del partido, incluso pasa segundo término, realmente, era evidenciado de nueva cuenta que no hay un protocolo, realmente, para este caso de situaciones en Liga MX femenil, bien lo recordarás, Vane, hace un par de semanas en CU, un Pumas contra Xolos de Tijuana, le terminan dando ahí un fuerte golpe a una futbolista del conjunto de Tijuana, que era Mónica Alvarado, ya lo recuerdo, Mónica Alvarado, a la cual incluso también termina con el pómulo inflamado, y a ella incluso la terminan amonestando en ese partido, y ahora ocurre una situación un tanto más grave, evidentemente, con Naye, y al final, bueno, no sé, ¿qué opinas tú de lo que ocurrió precisamente en el inmueble del Angelópolis, Vane? Sí, bueno, primero no me quieran vender humo, mi queja totalmente iba aparte de lo deportivo, hablando, y si me permiten como rápido, porque creo que también es importante destacar algunos puntos de lo que fueron los noventa minutos del partido, bueno, sí, gana Tigres con contundencia, lo cual se esperaba a pesar del horario, porque, bueno, sabemos que a veces Puebla juega al mediodía, lo cual es aún más pesado, pero, bueno, también jugar a esa hora de las cinco de la tarde, había un sector de la cancha que aún tenía bastante sol, y era un poco complicado inscrito para la transmisión, entonces Tigres de amarillo, y ellas en el sol, bueno, es un poquito fantasmas, pero, bien, digo, van cumpliendo, llega el gol noventa y nueve de Ovalle, que al final es así como se termina marcando con ese primer gol, porque había la duda que si justo Nayeli o no la había desviado, le dan el gol a Ovalle, anota mayor, anota la misma Nayeli en el primer tiempo, cae el primer gol de Alexia Delgado, con el equipo de Tigres, creo que es algo muy importante, porque Alexia es una jugadora que, bueno, ya la vimos en el torneo pasado consolidarse en el medio campo, que por temas de selección, por temas de ahí sobrecarga, porque también ha sido como cada selección, no ha podido ser, pues, a lo mejor la jugadora con el cien por ciento de los minutos, aparte sabemos que también están jugadoras como justo la misma Nayeli, como Liliana, como Nancy, que pues por ahí en el medio campo Milagros va rotando constantemente el medio campo, ¿no? Entonces, bueno, es una jugadora que sabemos que tiene una pegada muy buena de larga distancia, lo hemos visto en selección, por ahí casi se anota también un par de golazos previos a este partido con Tigres, lo está buscando, lo está intentando en alguna oportunidad, y por ahí ya se le dio, lo cual creo que para ella anímicamente va a ser bastante bueno, le va a dar aún más confianza para seguir intentando estos disparos y pues para tratar de aportar mucho más a la ofensiva, y bueno, este, es como el check, ¿no? La palomita de los tres puntos, sí, se clasifican, creo que me da mucha risa porque al rato es como empezamos torneo, Tigres ya está clasificado, entonces, pero bueno, bueno, eso ya lo hemos hablado muchas veces, no es culpa de Tigres, que estén varios escalones más arriba, sino de que los demás no, pues, sigan aportando lo suficiente como para buscar ir más arriba, ¿no? Entonces, bueno, por ese tema, como que ahí queda bien destacado todo lo que guste, ¿no? Ahí cero quejas. Y bueno, obviamente llega este momento, como bien lo decía, sí es dramático, pero obviamente es que la la expresión de lo dramático de repente puede tomarse como exagerado, como como burlesco, no, obviamente dramático fue porque fueron momentos de mucha tensión, porque de momento, de de inicio, a ver, bueno, contexto, esta jugada viene de un tiro de esquina en donde la cobran, y pues sabemos que Nayeli es una jugadora aguerrida y que siempre está buscando rematar y casi siempre va de cabeza en el área. Entonces, bueno, ella brinca, remata, hace el movimiento, y la jugadora de Puebla viene brincando hacia atrás, entonces con la parte de atrás de su cabeza le impacta completamente de frente a Nayeli. De primer momento, la jugadora de Puebla es quien cae, y y por un momento hasta parecía que se llevaba la la peor parte, porque Nayeli se toma el el pómulo, pide como la asistencia, pero parecía no no ir como a mayores, ¿No? Y conforme fue pasando un poco más el el tiempo y como que estaban todos desconcertados, pues obviamente a Nayeli se le fue intensificando, no se podía levantar, o sea, llegaba un punto en el que cuando decían, hay que sacarla ya para para no hay carrito de asistencia, tiene que salir de la cancha, ya estaban pidiendo el cambio, la intentaban levantar y no podía sostenerse, o sea, desde toda la la cuestión del dolor, se estaba completamente fuera de sí, y esta situación a mí me preocupa porque por lo mismo de Rida, Nayeli Rangel es una jugadora que yo no lo veo para bien, pero que para mal ha ayudado a la liga a poner ciertos protocolos, porque recordemos que Nayeli Rangel fue una de las primeras jugadoras de hace un par de de torneos o tres torneos que le dan un impacto en la cabeza, también en un choque de cabeza, aún no estaba muy bien implementado este protocolo de conmoción, ella sigue jugando unos minutos y posteriormente se vuelve a desvanecer porque ella estaba completamente conmocionada y no había un protocolo que ella la protegiera y minutos después sale del campo y recuerdo perfecto que ella le hace tiempo después una entrevista y dice, yo no recuerdo nada del impacto hasta que voy al hospital prácticamente, o sea, esos momentos ella los tenía de de blackout y y bueno, es este, como este precedente o antecedente de, oye, aquí tienes que atacar, ¿no? También hemos visto como Nayeli, pues desafortunadamente sufre roturas de ligamento, ha tenido también un par de de ocasiones también ya de conmoción, entonces es una jugadora pues muy entregada, que va mucho al ímpetu, que obviamente tiene mucho roce y y es es muy 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 frontal, por decirlo así, porque va va al al choque, pero no por el choque, sino por el desarrollo de la jugada. Entonces, pues bueno, muy muy desafortunado, posteriormente con con firma el club que sí es una fractura, la la fractura, ay no sé decir el término médico, discúlpenme, pero bueno, es la parte del glóbulo, el cráneo, o sea, la parte de la base, no sé si por ahí alguien tiene el dato que lo pueda dar de mejor manera. Sí, en la, es el glóbulo ocular, esta parte, este, la que se se fractura, digamos, ¿no? Que es. Exacto, ajá, porque justo fue ahí como que el choque, como la base, justo la órbita, exactamente. Muchas gracias compañeros. Entonces, eh, la, la, ella no puede hacer el viaje, ella no se ve hasta que era en Puebla, ya hoy, el día de hoy la operan, eh, y pues bueno, obviamente baja prácticamente el resto del torneo, vamos a ver el siguiente torneo, cómo va evolucionando, pero aparte de lo dramático de la magnitud de la lesión de, de nadie en sí, pues obviamente también, eh, es toda la parte de la negligencia que hay en, en el, en el estadio, eh, porque para mí es absurdo y hoy justo la liga sale a decir que se cumple el protocolo. En su comunicado. Ajá, en su comunicado con donde aparte dice que los paramédicos ingresan a, eh, a, a por la jugadora y yo de cuando acá los paramédicos de amarillo y traen casacas y cobran por, eh, estar calentando de vez en cuando en las bancas porque, bueno, es Annika y Fer, eh, Elizondo, las que entran a, con la camilla, a que, bueno, puedan subir a Nayeli y ya sacarla a la, a la, a la ambulancia. Se ha hablado muchísimo, se ha especulado, se ha dado punto de vista, eh, pero al final de cuentas, para mí la realidad es que hay una falta de, no solamente de interés, eh, sino que también hay una falta de, eh, constante actualización en ciertos temas, porque sí hemos avanzado mucho, sí hay cosas que han mejorado, sí hay puntos en donde se ha tratado de pulir, pero tanto trabajar de la mano como liga con equipos en ciertas cosas básicas. A ver, lo del carrito, que muchos decían, es que es por la marca, es que es por patrocinio. El patrocinador. Es que protección civil te solicita que haya ahí, alguno de, aparte de los paramédicos, algún medio, no solamente para las jugadoras, sino para la gente que está en las gradas. O sea, tienes que tener equipo de primeros auxilios básico a la mano en la cancha, por cualquier cosa que pueda requerirse en el inmueble. Entonces, eh, un compañero, un colega, me comentaba, es que a Puebla no le importa, es que es la reactiva, es que no te estoy diciendo que ahorita no estamos metiendo en cuánto ganan, es que las condiciones son protocolos básicos que para cualquier evento multitudinario te pide protección civil que tengas, pues, a la mano, por cualquier cosa que pueda pasar. Entonces, esta cuestión de que luego quisieron, por ahí, yo, yo me enoje, yo vengo todos los fines de semana bastante molestia, y eso que el partido fue que el domingo en la tarde. Sí, tranquilo, tranquilo, ahí descócete, a ver. Vieron un clip de un programa de televisión que decían, no, es que aparte las jugadoras, que obviamente Anika y rumpen, y. En rusos. Bueno, o sea, sí, pero fueron varios, o sea, no sé quiénes más estaban ahí en la, en la, en la mesa, porque obviamente eran tres personas, creo. Saludos. Sí, es un saludito a todos. Al cabo, aquí podemos hablar sin conocer el tema y no pasa nada, todos tenemos derecho. Entonces, empiezan a querer desviar la atención y se quieren empezar a enfocar en que las jugadoras irrumpen en el campo, que nadie les da permiso, que ellas no están autorizadas para, para poder ingresar y y auxiliar a su compañera. A ver, no estamos hablando de jugadoras, no estamos hablando de que la jugadora fulanita, estamos hablando de una persona, de una persona que literalmente se estaba desgarrando a gritos, y la verdad que yo cada vez que que lo escucho en los clips es como me me pone los los pelos de punta porque tiene roto un hueso, digo, yo nunca me he roto un hueso afortunadamente, pero pero yo no me quiero ni imaginar la clase de dolor y la agonía, porque aparte es una zona muy sensible. Entonces, no sabes en ese momento hasta dónde está el alcance de la lesión, no puedes exponer a la jugadora, a si le pueda tener una consecuencia mayor, y tú todavía te preocupas porque si la jugadora entró o no entró, si dijo o no dijo que, que qué está pasando, o sea, por qué estamos deshumanizando este tipo de situaciones y estamos anteponiendo otra clase de intereses u otra clase de momentos que en ese instante no tiene nada que ver, porque yo te aseguro que si hubiera sido una jugadora de Puebla, las jugadoras de Tigres también se hubieran volcado para ver que la jugadora estuviera bien, que sus mismas compañeras de Puebla también se hubieran metido hasta el campo, hubieran movido cielo, mar y tierra, para que su compañera estuviera pues lo atendida lo más pronto posible que la pudieran trasladar. Entonces, sí creo que en esta clase de momentos es muy trágico y ya me liberé un poco, ya tampoco quiero extenderme mucho, solamente más le vale tanto a la liga como a los equipos y obviamente aquí en algún momento también tiene que entrar protección civil porque pues es un inmueble de un lugar con eventos masivos, por mucho que vaya una persona, vayan 40 mil, o sea, es un lugar que requiere ciertos lineamientos y que esto más vale que se sea un fuerte agua, así que no vamos a ver un solo ni estadio ni cancha de entrenamiento que ya ni siquiera es un tema aquí a tratar en donde juegan o no los equipos, que no tenga las condiciones mínimas, básicas, indispensables para poderles asegurar a ellas que van a estar pues protegidas y que van a estar respaldadas. Por ahí Selena Cortés también en redes sociales se pronunció al respecto y es como replicar esta sensación de entonces yo en dónde voy a quedar parada si alguna vez me pasa algo similar, ¿no? Y qué clase de medidas de seguridad se le están dando a las jugadoras porque siempre se les exige que ellas corran, que ellas se vayan a tope por los balones, que ellas lo den todo por la jugada y quién lo da todo por ellas. Entonces tenemos que hacer una reflexión de dónde estamos parados muy desafortunadamente siempre tienen que pasarnos este tipo de situaciones para hacer estas reflexiones y alguien tiene que salir dañado un poco más allá de una lesión de un quirófano o tiene que darnos como este tipo de momentos de shock para poder voltear a ver qué es lo que nos falta mejorar, que no todo es miel sobre a las siete, lo hemos dicho muchas veces, que no todo es perfección, que el hecho de que hayamos progresado o hayamos avanzado como liga en algunas cosas no quiere decir que ya esté todo resuelto o no quiere decir que ya somos la mejor liga del mundo, por supuesto y absolutamente que no, y esto es una de las de los momentos que dice por ahí nos mantienen un komedil de no. Entonces, eh, pues, esperemos que nadie de a poco vaya ella saliendo en orden con su recuperación, que no haya uh, pues consecuencias mayores, todo todo salió en orden con su con su operación y que no volvamos a a preocuparnos por si hay o no hay camilla, si hay o no paramédicos que la pueda atender, que si el doctor del equipo puede o no entrar a la cancha, por ahí ponían también el ejemplo de la jugadora de la Arsenal, si mal no estoy que ese mismo día en la mañana tuvo un problema de también una complicación en el partido y termina ella en el césped y pues como protocolo de cualquier evento la ambulancia entró hasta el campo por ella y se la llevaron la trasladaron, etcétera, entonces hemos visto que las instalaciones de los estadios aquí están aquí en México están para eso ¿por qué no se hacen? ¿por qué no se aplican? si juegan 90 minutos si juegan detrás de un balón, si ellas tienen exactamente los mismos elementos y aquí absolutamente me parece absurdo el que sigas diciendo es que no vende la liga, es que los equipos no me importa un comino así sea un llanero, hay condiciones en donde si algo pasa está ahí alguien para respaldarlo nunca falta el ya está doctor y ya corre ya le ayuda para las subs también cuando abren los estadios ahí están las protecciones las medidas de protección hacia los jugadores entonces creo aquí que no importa ni la rama ni el género ni nada son condiciones básicas humanas y ya porque ya fue mi speech de todo el día ya no voy a hablar el resto de la tarde muchas gracias pero sí fue bastante bastante lamentable y trágico que otra vez tengan que darnos esa acudida para tener que poner aún más sobre la mesa y remarcar con tinta roja y maximizar pues las áreas de oportunidad que sean universales o sea no decir es que aquí sí pasa pero aquí no e irnos punto por punto que todo sea aplicado en todas las las sedes yo creo que como bien lo mencionaba cuando llegan a pasar ese tipo de cosas se desnuda que hay muchas carencias todavía en varios aspectos ¿no? y obviamente el término de la salud es uno de ellos porque bueno ahora le toca a nadie a nadie rangel pero pues no sabemos al día de mañana le puede ocurrir a alguna futbolista de Juárez de Puebla de Mazatlán y bueno de igual forma no sabemos si van a responder de distinta manera me gustaría pensar que sí pero es también casi seguro que no va a haber mucho cambio porque realmente nuestro fútbol para unil y para unil es como que la liga del no pasa nada de saben que ahorita sí medianamente medio hacemos algo y a las dos semanas ya nos olvidamos ya lo echamos bajo la alfombra nos lavamos las manos ya lo que sigue porque tristemente así ha sido digo ya también la cerecita del pastel será ver si no castigan a Anika y a Elizondo por haber ingresado a la cancha porque digo son capaces nuestras autoridades de decir como entraste sin permiso ni autorización pues ahí te va a lo mejor un partido de castigo o algo por el estilo porque bien sabemos cómo se las gastan ahora ya se está uniendo Ilse a nuestra transmisión a la cual pues saludo también con muchísimo gusto Ilse cómo estás muy buenas noches Juanfer Vane Vere Gaby muchas gracias por la invitación tarde pero seguro ya llegamos pues qué más aportar a la conversación que tiene que mejorar la liga o sea solamente eso sí o sí me parece que esto tiene que ser un parteaguas como a Nayeli ya también le había tocado ser parteaguas una vez que en un clásico regio se desvaneció antes de que se instaurara el protocolo de conmoción fue ella una de las jugadoras que se desvaneció Ilse perdón si sirve el protocolo de conmoción o sea yo la mayor parte de los partidos que he visto yo nunca he visto que el famoso doctor diga esta ya no esta o este porque incluso también aplica para el barrio no puede continuar y este y cámbienlo o sea casi siempre nada más veo que le hacen la prueba de obviamente el dedito le hacen unas preguntas y vámonos de regreso a la cancha o sea realmente yo ya hasta empiezo a dudar si sirva el famoso protocolo pero fue bien rápido ¿no viste? 7 minutos 42 segundos rapidísimo casi no corre peligro la jugadora en 7 minutos 42 segundos ¿eh? no hace la diferencia entre la vida y la muerte o sea obviamente no claro que funciona ¿viste? como el médico especialista cirujano plástico no es cierto cirujano plástico neurocirujano ojalá que haya aventado a Nayeli Rangel o sea ni siquiera ya se había ya habían visto que la jugadora no me acuerdo cómo se llamaba pero era número 16 del Puebla no tenía nada o sea ya se había corroborado se acercó a ella dos veces mientras que Nayeli claro que presentaba un dolor fuerte o sea claro que lo de Nayeli salió de lo normal de un protocolo de conmoción o sea Nayeli aparte de la conmoción cerebral que pudo haber presentado tenía otra cosa y el médico nunca se percató y al médico le valió y la dejó ahí aventada la pelea por ver qué camilla era la correcta o sea mientras un paramédico acerca una de estas camillas que son para traslado manual Hanna sigue gritando junto con la doctora de Tigres desesperadas porque entra el carrito les notifican que no hay carrito entonces Elizondo y Anika corren por la camilla ahora yo todo esto no entiendo si lo de Nayeli era algo serio algo que ya los doctores habían determinado que requería urgentemente atención médica ¿por qué no dejaran ingresar a la ambulancia en terreno de fuego? o sea si no tienes carrito porque el señor patrocinador no te permite tenerlo cosa que se me hace muy estúpido porque en todos los partidos de la femenil crece el carrito cuando así se requiere me ha tocado ver que banean a los patrocinadores o sea que les ponen una bandita blanca algo para que no se vea pero entra el carrito acomode el lugar entra y un día antes se había jugado el varonil entonces obviamente estaba ahí el carrito en el estadio digo yo no creo que se me aparezca entonces o sea ¿por qué? o no ingresó el carrito si lo tenían o ¿por qué no le permitieron la entrada a la ambulancia? o sea ¿por qué tuvo que llegar esa camilla que aparte es muy inestable? porque si ustedes ven en los videos Nayeli va brincando o si incluso el cuerpo médico de Tigres le va como agarrando la cara sus compañeras creo que es Allison la que se acerca sosteniéndole las piernas o sea todo mal en el traslado y la liga nos quiere vender que un protocolo de 7 minutos 42 segundos está perfecto y claro que no o sea por algo están hechos los protocolos para que el tiempo de atención el tiempo de acción de paramédicos de cuerpo médico y del del neurocirujano que la liga ofrece es para que se reduzcan cada vez los tiempos no para que vayan en aumento o sea 7 minutos 42 segundos si esto hubiera sido una conmoción cerebral hubiera sido algo como lo que le pasó a Yacer Corona algo como lo que le pasó a Raúl Jiménez hoy hablaríamos de otra cosa completamente distinta y no solamente una operación de Nayeli o sea hoy quizá la magnitud de esa jugada hubiera sido otra que ni ustedes ni yo dimensionamos ¿no? Ahora FIFA perdón FIFA dice que el protocolo de conmoción debe durar 30 segundos está en el reglamento de FIFA o sea FIFA dice cuando un jugador jugadora cae al campo de 30 segundos se debe atender al jugador o sea yo me pregunto si FIFA vio este o sea si FIFA en un momento entra y FIFA dice la liga o sea ven todo lo que pasó o sea si le andan poniendo una multa importante a la liga a la liga MX es que el protocolo como general aquí se maneja a ver y esto es una realidad y esto es algo que existe y de acuerdo aquí se maneja un poco a como quieren y a como les va en la feria y a como los trata el negocio y a como quieren invertir ¿no? en otras partes del mundo se hace más rápido en otras partes del mundo ni siquiera existe aquí se instaura si no me equivoco fue en 2019 2020 este famosísimo protocolo de conmoción que antes no existía ustedes busquen en los estatutos de la liga algún documento sobre el protocolo de conmoción y no existe o sea en liga MX general no existe pero bueno aquí se dice que hay un protocolo de conmoción y nos ha tocado transmitir Fran tú sabes y nomás no sabemos ni cómo funciona en ese sentido o sea esa también esa es una realidad a ver yo creo que en este caso se ha llevado bueno al final de cuentas pues es una fractura en la órbita es una fractura sí es dolorosa por la zona más que nada por el momento la tensión pero bueno al final no pasa no pasa mayores se hace toda esta situación pero también es por también hay algo que se llama pues el trabajar el operar con el mínimo personal disponible no con el mínimo personal necesario que en muchos juegos de la liga eso sucede que se opera con el mínimo personal necesario que no debería de ser así pero bueno al final los comisarios dicen está funciona ok no si es lo que los clubes así este determinan porque así quieren por presupuesto que en muchos casos es por presupuesto porque pues esto es increíble o sea estamos en una primera división porque esto no es una sub una sub 3 sub 23 o sea acá es primera división femenil aparte yo creo que la salud de las jugadoras no debería estar sujeta a un presupuesto o sea no nos puede vender un presupuesto y si estás o sea al final la salud de un deportista está sujeta a un presupuesto esa es una realidad y es algo que se ve que está bien o no está bien en lo absoluto no debería de funcionar así pero así sucede ¿no? entonces pues al final de cuentas pasan o sea hasta que no suceden cosas como esta pues no se ven los grandes boquetes que existen ¿no? al final de cuentas en donde pues dices tú oye pues creo que si hay que creo que si hay muchas cosas que modificar y en una situación en donde si pasa en la cancha de y si crees que cambia algo Fer o sea es que eso también es lo que me genera mucho ruido ¿no? ahorita si hablamos de esto pero en dos semanas ya sabes ¿se acuerdan de los del años? yo creo que por el equipo que fue si va a tener que impactar en algo sí pero aquí es donde va esto esto no sucedería en la cancha de Tigres esto no sucedería en la cancha de Rayadas esto no sucedería en la cancha de La Azteca esto no sucedería en la cancha de León en la cancha de Pachuca no sucedería entonces yo creo que a ver esto ya es una suposición o sea al final de cuentas pues ya esta se solucionó la liga sale a pues justificarse que no debería de salir a justificarse en lo absoluto porque pues o sea al final al salir justificando se quiere decir que pues sí o sea que sí encontró deficiencias en el proceso sino debería de salir a explicar si se cometió esto vamos a aplicar aparte nadie sale a dar la cara es un comunicado realmente escrito de una forma espantosa también o sea es correcto o sea al final de cuentas esto es lo que esto es lo que va a obligar y lo que tiene que obligar precisamente es a que los mismos clubes empiecen a empiecen a dudar y aquí me refiero a dudar a la iniciativa de que entren otras este otra otras inversiones a la liga MX Feminist vamos a llamarlo de esta manera ¿no? otras franquicias a la liga que verdaderamente si quieran ni si puedan tener esta posibilidad y el querer y que verdaderamente les interese pues el tener pues todo lo necesario para para la liga yo te podría decir que en España es obligatorio en cada uno de los partidos y es obligatorio en cada uno de los este estadios tener al menos un equipo para este en caso de que haya una un paro cardiorrespiratorio ¿no? porque esa es una iniciativa de la esa es una iniciativa gubernamental de las instituciones de salud en España con iniciativa privada con las con las ligas ¿no? eso es obligatorio que a fuerza aunque sea un estadio de municipal tiene que estar aquí pues aquí es mucho más distinto porque pues aquí cada quien se rasca con sus propias uñas o sea aquí no es que exista eso como tal ¿no? en el que no haya carrito en el que la ambulancia en el que esto en el que el otro entonces pues al final yo creo que sí esto va a influir mucho en el decir oigan pues si si hay quien no puede no quiere o no o no pretende pues saben que mejor sálganse de este juego y quien entre quien sí a ver Gaby sabes rápidamente y también de ahí quiero que que lo hablen rápido el tweet que acabo de ver porque uno tiene las notificaciones de la liga y lo que acaban de dar retweet yo yo estoy a ver para que ustedes me digan le voy a leer textual venga ustedes me dicen que personaje lo puedo haber posteado tal cual tal cual dice no quitaremos el dedo del renglón para ser impecables en la atención a nuestras jugadoras sabemos que hay áreas de oportunidad sin embargo estamos tranquilas de que la integridad de Nayeli Rangel haya sido nuestra prioridad y el protocolo haya sido efectivo pronta recuperación gracias no muy bien maravilloso maravilloso no pasó nada digo estamos estamos ya en el país de las maravillas este saben que es eso no como no ocurre casi siempre ahora sí me voy a hablar a Gaby a ver disculpen de este Gaby si mira yo a partir de todo lo que sucedió me empecé a documentar hablando de lo que lo que comenta Fer protección civil a nivel nacional tiene un protocolo en eventos masivos y eventos masivos califican partidos de fútbol conciertos corridas de toro todo aquello que implique más de 100 personas más de 100 personas protección civil tiene que estar sí o sí o sea no importa si lo patrocina cocas no importa eso no importa hay un hay un documento de protección civil a nivel nacional que dice en un evento de más de 100 personas debe haber una ambulancia por lo menos un equipo completo de protección civil por lo menos un equipo completo entonces hablando de que es un partido de fútbol en el partido había por lo menos más de 100 personas nada más empezando por ahí no o sea si la liga la liga tiene que tener protocolos más efectivos si debe de cuidar a sus jugadoras y a sus jugadores porque es una obligación porque son sus trabajadores al final del día como lo queramos ver son sus trabajadores pero también hay que ver qué están haciendo los gobiernos o qué están haciendo en este caso las entidades que tienen que ver con el estadio o sea protección civil tenía que estar y protección civil está capacitada para todo tipo de eventualidades para dar primeros auxilios evidentemente o sea no son doctores o sea si te da si algún jugador sufre Dios no lo quiera un paro respiratorio evidentemente no son cardiólogos ¿no? pero saben cómo actuar en el momento lo que una persona común y corriente no sabe nosotros no sé algunos si ustedes sepan pero bueno no es algo que te enseñen o no es algo que tú sepas hacer protección civil si lo sabe hacer eso como un como un punto y otro punto decía también Fer ¿no? es un es un programa que se ha implementado hace poco tiempo pero también es un programa que incluso se dio un curso a los futbolistas no sé si lo recuerden que también la liga lo anunció como un buen platillo y la liga les dijo a los futbolistas a los árbitros también si no me equivoco exactamente si tú ves si tú ves que de repente ¿no? alguien de la nada o de una jugada muy complicada Kai lo primero que tienes que hacer es auxiliarlo ¿no? a lo mejor voltearlo a lo mejor atenderlo ¿no? en el caso de Nayeli es un compendio de muchas cosas en el que por lo menos cinco actores principales protección civil árbitro médicos y la liga no actuaron de la mejor manera o sea en ese momento todos parecía que no estaban en lo que había pasado ¿no? me parece que la definición de dramático va más allá de 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 lo que pasaba o sea tú lo estabas bueno yo lo estaba viendo en la televisión y decías o sea ¿qué horas? ¿a qué hora alguien va a hacer algo? o sea más allá de de si la liga de si ¿no? ¿por qué nadie hace nada? o sea se veía era dramático porque además las personas que estaban narrando decían ¿es que a qué horas va a entrar? ¿es que Nayeli no se para? ¿es que hay sangre? ¿es que hay mucho dolor? ¿es que la doctora no? lo que decía Vane la doctora gritaba desaforadamente creo que es momento de que cada quien toma la responsabilidad que le compete ¿no? y si entiendo esa parte en la que se tiene que trabajar con el mínimo con el mínimo personal claro que sí o sea yo entiendo que es una liga en crecimiento y que esa liga en crecimiento le hace falta muchas cosas ¿no? pero creo que también se debe priorizar el el bienestar de las jugadoras y de los jugadores de acuerdo ¿Vere? sí y es que Gaby comenta algo muy importante que es el tema de protección civil hay empresas donde te dicen tienes que tomar un curso de primeros auxilios porque nunca sabes qué puede pasar y así como también está el curso de primeros auxilios donde tienes que hacer por lo menos el RCP y demás también te enseñan bomberos y demás y yo creo que en este caso así como van las cosas van a multar al estudio con un tema de negligencia y por no tener a la mano el equipo necesario se me va a hacer absurdo y no creo que pase que vayan a multar a Fere Elizondo y a Anika Rodríguez porque al contrario ellas supieron actuar mejor que cualquier médico o cualquier persona presente en el inmueble y también no ya sería el colmo ¿no? no y es que sí sería muy absurdo y además hablamos de una vida más allá de todo estábamos hablando de una vida y que hayan tomado más de un minuto para que llegara una camilla realmente fue lamentable todo lo que ocurrió porque no sabes lo que tenía o sea un minuto siempre va a ser la diferencia y aquí actuaron muy mal todos o sea se va a llevar una multa al estadio se va a llevar una multota a la liga o sea todo mundo realmente fue una llamada de atención una mancha muy grande que esperemos sinceramente que no se vuelva a repetir por lo menos también me acuerdo mucho que casos como el de Raúl Jiménez también casos como el de Yacer Corona que mencionaba y también el del Chucky Lozano en Copa Oro fue el mismo que afortunadamente no pasa mayores pero que gracias a esas lesiones ahí es cuando surge el protocolo de conmoción en 2021 y me acuerdo mucho que en la Femex Food en el CAR me acuerdo que fue esa conferencia donde dijeron vamos a impartir el curso de protocolo de conmoción para me acuerdo que también iba cuerpo médico árbitros y auxiliares técnicos los que llevaron a cabo ese curso No, ojalá que no tengamos más este tipo de situaciones porque sí fue fue muy dramático fue tenso había mucha impotencia también entre los que estábamos precisamente viendo porque no sabíamos que iba a pasar mucha incertidumbre al final bueno también hay que mencionarlo y ahorita voy con Manny desafortunadamente pues es más probable que vuelva a ocurrir a que deje de pasar porque realmente son situaciones que van inherentes al juego al ser un deporte de contacto desafortunadamente Vane Sí y rápidamente saliéndonos también un poquito porque obviamente ya lo sé ya los veo el mundo no gira alrededor de Tigres ya lo sé ese mismo día domingo previo al mediodía tuvimos el clásico Tapatío y dos de los cambios de Chivas se dieron porque hubo muchos contactos de cabeza muchos choques de cabeza en ese partido dos de los cambios de Chivas fueron por estos choques porque las jugadoras no pudieron continuar y tuvieron que ser retiradas en la camilla precisamente una de ellas incluso por ahí iba sangrando entonces este tipo de partidos también fue muy ríspido fue muy intenso y se veía la clase de desarrollo del partido en donde iba mucho por el aire el balón entonces las jugadoras iban buscando el poder hacerse del mismo y había estos mismos roces digamos afortunadamente en ese partido también no pasó nada mayores o nada de lo cual poderse lamentar pero también o sea era cuando entraban las camillas o bueno la camilla y los médicos de ambos equipos era el neurólogo corre para acá y ahora corre para allá y ahora quien reviso y a ver permíteme o sea si realmente más allá de lo que puede ocasionar el caso de Nayeli o en su momento también en este caso del Chivas contra Atlas que también hubo momentos pues de cierta tensión por decirlo así por los momentos de las jugadoras no hay realmente alguien que en el momento te esté respaldando o te esté dando un extra ¿sabes? o sea al final de cuentas es como ah no puede seguir porque está sangrando no puede seguir porque la jugadora se dice que no puede con su cabeza y que que no no puede seguir no porque alguien te esté dando la indicación entonces sí creo que más allá de Tigres y obviamente con todo lo que pasó de Nayeli fue lo más sonado fue lo más intenso por la también el momento de la jugadora pero obviamente sí no es el único partido en donde sucedió y el mismo domingo tuvimos ese claro ejemplo de acuerdo de acuerdo y bueno una jornada fue una jornada de mucho golpe de muchas agresiones de mucho contacto y saben que fue más absurdo aún perdón por echarle más a la alegría pero además había gente burlándose riéndose de lo que le pasó a Nayeli y Rangel y espero sinceramente que no les pase lo mismo ah bueno ahí ya evidentemente la Oval ya estaba pero así ya no le quiero ni contar de toda la clase de cosas que andaba diciendo de acuerdo sí se notaban bueno al final de cuentas pero vamos a dejar el tema de la liga ahí sí bueno obviamente ya es gente que evidentemente ni siquiera creo que vale la pena mencionar pero bueno comentaba justamente bien mencionó a Bere fue una jornada muy intensa el resto de los resultados cuáles fueron bueno la victoria de Rayadas 3x1 sobre Xolos de Tijuana América golea 5x1 a Cruz Azul 1x1 entre Querétaro y Centellas 3x0 de León sobre Mazatlán 3x1 de Pachuca sobre San Luis 0x0 Juárez y Toluca 1x1 Chivas Atlas Tigres 6x0 a Puebla que ya lo comentábamos largo y tendido y el 3x2 de Pumas contra el equipo de Santos esta semana no hay actividad de Liga MX Femenil porque se vienen partidos de selección mexicana y es todo un tema también esta situación Ilse bueno a grandes rasgos te gustó la lista de convocadas para estos partidos porque bueno este venimos de el trajín de lo que fue la Copa Oro y ahora el señor Pedro López pues se la da ¿no? de de dar una nueva lista de convocadas en donde hay caras nuevas alguna algunos regresos situaciones que a muchos no les agradó la lista te gustó a ti en particular Ilse la lista de convocadas para estos partidos amistosos no tengo muchos es que tengo muchos temas en la portería es más mira hasta la tuve que poner aquí para que no se recuerda a quien criticar ¿qué hace Celeste Espino? ¿qué le vio? el futuro es el futuro Ilse no nos queda de otra o sea tampoco hay mucho de donde agarrar Ilse es un futuro que ahorita no tiene minutos pues si la vez pasada Cecilia Santiago no tuvo oportunidad por la lesión y sabes que está en un buen momento vuélvela a convocar bueno ahora que falta que Tigres no se le haya querido prestar ¿no? puede ser podría ser no lo sé ¿qué hace Itzel Velasco? Suplir la banca de Itzel González porque ahí van así como en América se están rotando la titularidad y la banca así también es elección al parecer bueno yo creo que la titular es Barreras ¿no? Esteban y Barreras ahorita por lo que hizo en Copa Oro es la titular ya estamos yo creo que a lo mejor vislombrando quién será la segunda portera ¿no? con esta con esta lista quizás con esta nueva generación no sé pero o sea yo no me hubiera arriesgado a llevar a alguien sin minutos ¿eh? la verdad es que no en defensa mi única que es Jocelyn Oregel bueno sí Jocelyn Jocelyn no anda tan bien como en otros torneos ¿no? o sea creo que Jocelyn se ha bajado bastante no sé no sé si tenga no sé no entiendo muy bien por su proceso pero sí creo que Jocelyn no no está en su mejor momento como estoy acostumbrados que no lo entiendo lo único que perdón ¿veres? no y que además también siguen las grandes ausentes o sea sigue ausente Caro Jaramillo sigue ausente Katy Martínez yo creo que a Katy ya no la va ya no la va a mandar llamar o sea yo creo que esa ya es está vetada o sea ya ya nos la vetaron es la nueva Jocelyn sí ah bueno Charlene fue a la copa ahora y como si no hubiera ido o sea también no sé es la nueva es la nueva porque fue la que protestó cuando Leo Cuellar y cuando todo ese todo a mí me a mí me causa mucho o sea sí entiendo que son amistosos sí entiendo que esta que esta fecha FIFA femenil para muchos equipos que van a ir a los Juegos Olímpicos ¿no? que que incluso para para el torneo el mundial sub 20 ¿no? algunas como Colombia ¿no? están aprovechando para llevar algunas sub 20 y foguearlas o sea creo que que sí es un poco de experimento pero pero también se enfrenta a Australia ¿no? creo que es un país en crecimiento y si las si llevas a tus mejores jugadoras pues puedes como darles más visión ¿no? en otro mercado el creo no sé si lo haga mucho por por a ver que sale ¿no? que más por el triunfo no sé si vaya por ahí yo siento por la lista ¿no? que lleva pero podemos darnos ese lujo en este momento o sea de decir vamos a desaprovechar partidos con Colombia y Australia que son mundial que fueron mundialistas que digo de alguna forma van a estar en Juegos Olímpicos o sea si nos podemos dar ese lujo de ahorita después de lo de Copa Oro entonces es que México ni siquiera está en Juegos Olímpicos ese es uno de los precios que seguimos pagando por no haber conseguido por no haber conseguido el boleto a Juegos Olímpicos al Mundial de Australia también al Mundial o sea por eso por eso yo creo que no se está tomando con la seriedad que debería de tomarse desde mi punto de vista de acuerdo Fernando Rodríguez la pregunta de siempre deben de ir a la selección las que están en mejor momento las de la confianza del entrenador Fer pues debería de ser y como siempre lo menciono pues debería de ser una combinación porque a ver una convocatoria pues no siempre van a estar las que tienen mejor momento y van a estar las que le den confianza al entrenador su base yo creo que debe de ser un equilibrio en ese sentido si este si o sea si sorprende esta convocatoria la verdad en el caso de Celeste yo creo que es el futuro sin lugar a dudas o sea eso me queda clarísimo pero pues también es un hecho que no ha visto ni un minuto en los últimos nueve meses básicamente entonces pues creo que también eso ahí ahí tiene tiene a mí me habla de que Pedro la tiene contemplada ¿no? digo ya para hacer esto a ver cuando Celeste se lesiona venía de participar si no me equivoco fue en el mundial sub-17 sub-20 estoy ahí se me coatrapean un poco sub-20 ¿no? o sea Celeste fue en el mundial sub-20 de Costa Rica ajá regresa del mundial sub-20 este está bueno empieza a jugar con Chivas y luego desgraciadamente viene la la lesión pero bueno o sea yo creo que igual comparto con Gabi ese tema de que creo que es un poco una convocatoria para ver una convocatoria para acomodar oportunidades se lo puede permitir o no creo que ahorita como es una convocatoria que está muy junta a lo que sucedió en Copa Oro tal vez se puede dar esa esa facilidad pero de ahí en fuera pues si hay jugadoras que yo creo que ya no es a ver independientemente que sean que ni siquiera han mostrado ser de su confianza que tampoco han mostrado tener el nivel que haya alguna que otra en esta convocatoria que si le que si le puedes cuestionar no este pero de ahí en fuera yo creo que pues México tendrá que salir a hacer esos partidos y tendrá que que tratar de dar una pues tratar de aprovecharlo o que él crea que deba que deba aprovechar ya después veremos en el verano que ahí sí es donde pues verdaderamente México tendrá pues estos partidos ya un poco más interesantes en donde sí pues al menos de lo que yo sé el punto es que le generen competencia a las elecciones como Estados Unidos que se están preparando a lo que serán Juegos Olímpicos Sí de acuerdo bueno por lo pronto ahí está ¿no? la lista de convocadas que de igual forma bueno bien sabemos que nunca va a dejar satisfechos a todos pero sí sorprendió de nueva cuenta el señor Pedro López por algunas de las futbolistas como bien mencionaron ya todos que llegó a convocar para este par de compromisos son de carácter amistoso ¿no? pero bueno se nos ha terminado el tiempo chicas y no me queda más que agradecer que nos hayan acompañado en una emisión más no hay en esta semana actividad de Liga MX Femenil viene un pequeño receso interesante porque ya reanudaremos más adelante con la recta final del certamen de la fase regular y ahí ya empezarán algunos equipos a disputarse los últimos boletos para la fiesta grande por lo pronto bueno no me queda más que agradecer Gaby Martínez de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado muchas gracias a ustedes de verdad muchísimas gracias y ver espadilla de igual forma muchísimas gracias al contrario Juan compañeros un gusto estar con ustedes pues apoyar a la selección mexicana que sea para bien que haya buenos resultados y que después de todo lo ocurrido de lo que platicamos en esta hora por lo menos podamos por fin decir que pueda haber un cambio y que esto sirva para bien ojalá ojalá que así sea el cerrera de verdad muchísimas gracias gracias Juan a ti por la invitación agradecerle a mis compañeros nos esperamos la próxima semana María Molina de igual forma muchísimas gracias gracias por ser mi terapia esta semana sí sí lo ocupaba la verdad de una disculpa ya saben por alargarme mucho ya voy a intentar ser más precisa y concisa y mucho menos extenderme pero bueno nada a seguir trabajando en nuestros puntos de mejora y muchas gracias nos vemos la otra semana ojalá le vaya bien a México ojalá ojalá Fernando Rodríguez vámonos vámonos por supuesto Vane Ilse Gaby que siempre es un gustazo que estén aquí con nosotros pues nada disfruten hay fútbol de selecciones no se no se no sino simplemente creo que esto sirve por supuesto para vislumbrar las grandes áreas de oportunidad que existen y también para decir oigan pues creo que aquí hay que aquí hay que ponerle mucha atención y ya veremos qué es lo que depara la siguiente semana y a ver si ya a ver si se piden cabezas también puede pasar hombre bueno tema interesante ya lo hablaremos en su momento por lo pronto cuídense mucho chicas les mandamos un fuerte abrazo hasta la próxima chau 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 me